Mala ya quien dijo miedo, si para morir nací Amigos les contaré Una acción particular Si me quieren, sé querer Si me olvidan, sé olvidar Pues un orgullo tengo Que al aire le sé jugar Ay, que la chancla que yo tiro No la vengo Adiós No la vengo No la vengo No la vengo